¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del video y podés ser el ganador de uno de estos increíbles... Muchachos, en este video para el sorteo cuentan solamente los peces que saque Ignacio. Estén atentos. ¡Suscríbete al canal! Me lo manejé por inútil, por pavo, por estúpido. Pero bueno pique. El pique fue bueno, pero me apuré. Apuré, apuré. Este es el mejor cazador. ¿Cómo vamos? Con la parte culinaria, a ver. Ya que yo te destapo. Ah, está. Porque yo estoy templado ya. No. Eh, no se lo doblaste como un librito, se lo abriste. Sí, pero se está haciendo hervida adentro. Jambio, que se desgracen. Claro. ¿Ven te hace más? A ver. ¿Y acá qué tenemos? ¡Ay, qué buena cara tiene eso! Y los choricitos de Gerardo también, eh. Estos choricitos de Jalos que desgracen, saben que van a ser una bomba. Sí, los choricitos de Gerardo tienen una cara impresionante. Después le vamos a decir, Gerardo. Sí, sí. ¿Qué le pinta está esa cocina? ¿Qué brunca me da? ¿Qué brunca me da? No sé si no le he hecho un poco tierra. Mirá. Me de grito. Mirá quieta. Nazco. César, acá está tu cocina, Jehová. No se me da cuenta. No. Mirá qué espectáculo. ¿Doc? Cerdito que... ¿Era vos que se te ocurrió cerdito? Para mi amigo. Sí, pero tu amigo no está comiendo. No, pero ahora, Rob. Y yo estoy comiendo pollo. Ah, ya le voy a entrar al cerdito. Tiene una pinta. No. ¿Te conté cómo fue el asunto? Que fui a buscar y no había. Y mataron a un vago. Sí. Ayer fui. Le digo, Gerardo, ¿tenés un matambrito de cerdo? No. ¿Para cuándo necesitas? Para mañana. Te maté un chancho, dijo. Y fui hoy y estaba. Así que... Pobre chancho. Pobre chancho, culpa mía. Me sentía una décima de segundo. Hasta yo tenía una vida continuada. Che, una décima de segundo me sentí culpable. Después se me fue. Cuando lo probaste, más. Ya está. Tranquilo, Sandrito. No se puede comer tranquilo. Estamos comiendo y por allá la caña verde de Sandro. ¿Esto le sacó la caña? Mirá que me voy a levantar. Mirá lo despreciante. No, no, casi bueno, está pescando. ¿Qué pedazo de dentro? ¿Viste cómo zapateaba la caña? Yo pensé que era un padre. Sí, yo también. No, yo de la manera que era eléctrico el pique me parecía que podía haber sido un pejerrey. Pero... Pero no, era... Sí, lindo. Tiene un sacanzuelo, pero bueno, no me lo prestaron. Ahí cayó al agua. Bueno, después de varios porrazos. Ah, ahí está. No, no lo muestres. No lo muestras, saganzuelo. Hasta que no venga un bagre tragado... No podés mostrar tus saganza. No, no, no. Yuyo trae. A ver. La pasó picando, pero no hizo nada. Bueno, vamos a seguir dándole un poquito al... ¿Qué queda, ven? Come, Carlito. Tenés cerdo, tenés pollo. Y acá, sacá la tapa esta, sacá la, sacá la. ¿Qué pasó que no comimos nada? Mirá, el cordero ni lo probamos. Quedaron dos chorizos. Raúl, venía a comer postre. No doy más. Mirá, y tenemos amarillito, rojito. Eh, doctor, acá tenés rojito. Tenés rojito. Vení, doctor. Tu puta está caliente y comido. Doctor, tenés rojito. ¿Dócito? Rojito, rojito. El viento, el viento. Uno pudo, uno hizo lo que pudo. Bueno, ya está. Lo vamos a tener. Uno hizo. Grande, Ignacio. Lo que le faltaba era la comida. Este muchacho... Que raro. Ah, no, no se lo trago tanto. No se lo trago, está ahí nomás. Está ahí nomás, está ahí nomás. Mirá, qué lindo dientudo. Che, qué alpargata sale. Bastante... Y qué vivaracho, podrido. ¿Cómo está pasado este anzuelo? Ah, no sé, che. Vos sabés que no sé si va a poder salvar este. Una línea que me dio el doctor. Ah, ¿sí? Sí, tenía el doctor. ¿Qué se hizo si lo vamos a salvar? Che, ¿qué se hizo el doctor? El doctor, mirá, creo que anda. De esa curva, cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros. Por lo menos, cuatro kilómetros. Mirá, te salvé la lombriz. ¿Cuánto vale eso? Viste? Deja, que va a tener la otra va a tener... Poner algo o no. Pero bueno, ya es una pesta. Sobre todo que se había cortado mucho el pique. Sí. También mucha ayuda que no estábamos dando bola porque estábamos comiendo. También. Pero el doctor tanto jodió con el rojito y no apareció. Jodió con el rojito y se lo tuvimos que comer. Qué feo, qué mané trae comida de más. ¿Eh? Ya comimos todo el rojito. ¿Rojito no? Queda, queda un pedazo. Ahora aparezca la por aquella otra orilla. Lo peleó, o sea, por otra orilla. Ya veo que encontró un puente. No, el rojito le guardamos. Somos buenos. A ver si lo veo. Aunque sea para hacerle señas. Porque esto sigue... Hay árboles allá, qué lindo. ¿Pero dónde se fue? Salió caminando como perdí sin rumbo. Che, no se lo ve. Ah, la cascadita debe haber ido. Pero viste que salió caminando como perdí sin rumbo. Ahora viene con un bagrote de 6 kilos. Lo peleó, lo peleó a cuchillo. Se fue tan lejos para venir bardeando que trae un dientudo. Lo he hecho de acá. Un lópez. ¿Un qué? Un lópez. ¿Quiero creer que un pez rey? No, no es un bigote un bagre. No, se sufrí tanto. Un bagrecito a ver, pero... No. Fíjate que quiere mostrar. No quiere mostrar un pez. Ah, no me diga. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Doc. Mirá, gracias a eso. Después de que muestres, te voy a dar una sorpresa. Ah, ya. ¿Qué pasó? Me explicó. Explicá primero quién lo hizo. Yo. Su sacanzuelo. Bagre tragado. A ver. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. El pescado te acaba de embarazar, Juan. O sea que necesitas dos. Ah, no, 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 solo él. Demuestra que él solo puede todo. Bueno, bueno, ya, ya, puede. Puede fallar. Yo era muy amigo de tu Sam en una época. El bagre en este momento. ¡Mátenme! Este es el momento. ¡Mátenme, por favor! Es el bagre. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No queda enganchadito. Bien. Bueno, listo. Targalo. Ya está, ya hiciste tu buena obra. No lastimates, no sangró. Mostraste tu... Flota. Me va a enseñar cómo se hace y hacemos un tutorial. No digas los materiales. No, no. Si la gente lo quiere. Bueno, si lo piden, hacemos un tutorial de cómo hacer el sacanzuel. Hoy para bagre es grande. Para estos bagresitos es grande. Juro por Dios que hoy lo sacó en mucho menos tiempo. Sí. Ahora lo inhibió la cámara. Lo inhibió la cámara. Mirá lo que tenemos ahí atrás para vos. Mirá. Rojito. El queso no llegaste. El queso se lo pereció, pero tenés rojito. No importa. Si él quiere rojito o no quiso. A ver, sí. Es mi cuchillo. Y sí, es tu cuchillo, sí. Bueno, estaba ahí justo. Está bueno. Lo hice noche. Si hubieras ido, no te hubiera ido tan lejos y lo comía cuando recién lo sacamos de la heladera. Y queso. Está bueno el queso, sí. Pará, me está tirando por abajo de la línea sin enganchar. Y todo. Este es el mismo que le enseñamos pescar hace 10 minutos. Sí. Tres salidas con nosotros y ya el tipo tira de costado por abajo de la línea. Sí, por ahí me pongo la sombra. Bueno, bueno, por eso la sombra es buscar naturaleza. Pesco de la sombra. No, no, pero eso es ya eficiencia de naturaleza. Pero el tiro lateral por abajo de la línea mía, no, no guardo. Y hoy tiró abajo de la rama. Sí, abajo de la rama. En cambio el dog que encargó tres veces, enganchó la misma rama. Sí, pescó un álamo. Le cambiaba los colores al álamo. Me voy a pescar. ¿Qué hace? ¿Qué lleva ahí? Ah, nos sorprende día a día. ¿Qué tenés ahí? No estaba esa la... Ay, ¿por qué tenés esa lombriz y vos y nosotros no? Porque son de la camioneta mía. No, te voy a hacer un regalo solo para vos. Ponelo ya en la latita. Ponelo en la latita. Nah, 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 nah. ¿Qué es? Esto es para pescar bagre. Yo estoy pescando pesquerre. ¿Vos no estás pescando? No, yo no estoy pescando. Ahora voy a empezar de vuelta. Pero, mirá, yo lo que quiero... Ayer, vos fuiste a mi casa. ¿Vos fuiste a mi casa? Vos fuiste. En persona. No me quemé. Sí te quemo. Tenés tres pibes. Tenés tres pibes. Te quemo igual. Y me dijiste... Che, no, no nos va a alcanzar. Mirá, no tocamos el cordero. Sí, pero... Para la tarde. Porque dijiste que el muchacho este que come muchísimo. Dice, no, come fuerte, eh. Dice, somos todos de buen comer. Mirá, no tocamos el cordero. Pero no quedó pollo. No quedó pollo. Sí quedó pollo. Quedó de todo. Quedó de todo. Y yo estoy lleno. Yo también. ¿Sabes qué pasó? No. ¿Qué pasó? El calor saca el hambre. Y el calor... A mí particularmente. Levante. Yo me voy a seguir pescando. Pero tenés necesidad de estar tan lejos acá. Sí, porque... Porque... Porque te quedás allá. ¿Por qué no te quedás acá con los pobres? Que estamos abajo de la sombra, manso, enfrente de las plantas. Ya, tiré a dominar. He hecho unos parias. ¿Vos qué haces el fin de semana que vienes? ¿Vas a ir a pescar? Seguramente. Yo no. Tenés razón. Hacé lo que quieras, Juan. Hacé lo que quieras. Voy a ver mi otra caña. ¿Qué, pará? ¿Vos te vas a pescar allá y tenés tu otra caña ahí? Sí. De fondo. Dios mío. Esto lo escuchá cantar acá y está allá. Pero se va lejos. Como eltero, es. Lo escuchá cantar acá, pero está del otro lado. Deja la caña ahí. No, llega a sacar algo ahí. Nada, mugre, ¿no? No. Me da por favor. Me da por favor de todo. ¡Vamos, Raúl, viejo! ¡Dámelos, güey! En el primer tiro... Ahí, ahí, ahí. No, no, acá, acá. Se hace así, se hace así. Cerca el lente. Eso, exacto. En el primer tiro, Raúl sacó el tremendo dientudete. Te venía costando, Raúl. Lo estábamos viendo recién. Tenía pique, tenía pique, tenía pique. Y yo, la vas acá, Raúl. La vas acá. Y ahí está. Tenía, no, ¿sabés lo que te faltaba vos? Que tu yerno se aleje. Tu yerno se fue allá y se sentó allá lejos solo. Y, viste, empezaste a pescar. Pobrecito. Mirá, qué pobrecito. Está bien, te dio una felicidad. Y, mirá, encima le liberaste y le salvaste la vida. Espectacular. Váme, Sandro, que te despiertes, pero tu caña estaba picando. ¿Cómo se fue? Pero si casi te arrancó la caña, el posacaña, todo que se va ahí. Debe ser un dientudo, un machazo de grande. Sí, porque como movió la caña. Más toda la lama que viene allá. Bueno, la parte vegetariana no la contamos. No, hermoso dientudo. Son cortos son. Sí, son hermosos, grandes. No, me falta el vinículo del doctor. Ah, pero se fue lejos el doctor. No, pero es muy grande para esto, bicho. Ay, casi me voló la gorra. Chivo. Viento ahí, eh. Ah, mira. Papá, para, ven, muéstrame eso. ¿Puede haber tararira acá? Che, ¿puede haber tararira acá? ¿Alguna vez viste? No. Yo tampoco, pero eso... Si vos no me decís, te digo que es un tajo de un mordicón de tararira. ¿Un mordicón de tararira? Sí, un mordicón de tararira se lo coge. Sí. Es raro. ¿El qué? Ah, ¿la pinza? Sí. Dale, Sandro. No es todo de sieta en la vida. Dale, tenés un pique hermoso. Ahora dice, ahora dice está. Faltó que el pescado saque la aletita fuera del agua y le diga. Faltó que el pescado saque la aletita fuera del agua y le diga. Sandro, soltame, por amor de Dios. Eso es muy interesante. Es un cuero. Un bagre. Bien, silurito. ¿Querés el sacanzuelo? Sí, debe estar. El sacanzuelo, por favor. Uh, el sacanzuelo, Juan Pablo. ¿No podés prestar el sacanzuelo? ¿O lo querés utilizar vos, como quieras? No, no podés utilizar él porque yo no... Tené el espécimen. Yo tengo el espécimen. Es muy chico el bagre, parece. Ya te estoy diciendo. ¿O no? No. Tené el bagre, Sandro. No salió ni para tener un bagre. Y es resbaloso como un bagre. ¿Qué hay después de la garganta? ¿Qué hay después del culo? ¡Sandro! Se lo sacó. Sacá el trobo. Juro que no sentíle esta mano. Pará. 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 Ah, no, pero los dos lo estás sacando. Lo estás sacando. Sí, pero si este no tiene el coso. Y este tiene que ser un golpe seco. Seco va que da el bagre. ¿Está con el estilo delgado, el grueso, todo? Tenelo. Pero le afloja. Claro, es culpa tuya, Sandro. Claro. Bueno, cortá porque vamos a hacer una chulada. Bueno, murió el bagre. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está al lado. ¿Por qué no sale? Porque Sandro no lo tiene como corresponde. Vea que hubo un trapo para tenerlo. Lo que pasa es que se le resbala. Mirá. Se le va a clavar la chulsa todavía. Sí. Vea hubo un trapo. ¿Vos viste vos? No, pero vos sabés que... Ah, sí, es mugre. No, no, no. No la puedo dibujar, viste. Se quemó, no sé, no, no. Es mugre, es mugre. Oye, Nanda, trae la camioneta. El tipo la trae con la cajita. La trae con la caja. Sí, pará. Pero la trae con la caja y no suelta la manguerita esta. Se le va a cortar acá la manguera. Yo le dije, me dijo no. No, pero estaba puesta ahí. Bueno, la soltamos. Se le va a cortar la manguera y después va llamando a los bomberos. Porque se le va a prender fuego a la parrilla. Muchachos, estas parrillas nosotros no tenemos nada que ver. No las comercializamos, no las vendemos. Que preguntan siempre. Google en Inclover. Inclover con B corta es una fábrica en Mar del Plata. Sí, digan que la vieron en el video, no hay problema. Pero no tenemos nada que ver nosotros. Somos amigos, el muchacho y todo que va a fabricar. Son un lujo todo. Sí, la verdad que sí. Pero no, porque vendeme una. No, nosotros no tenemos nada que ver, la usamos nomás. Hay más, las pagamos. Igual, Ignacio, lo que la pagaste vos ya no debe valer. No, no creo, no creo. No debe valer. Pero bueno, valió hasta el último centavo. Sí, no, no, no. Esa va en el rincón izquierdo. ¿Qué entiendes por rincón izquierdo? ¿Para qué te subís? Por el costado. ¿La parrilla? No, no, va, va, vamos a acomodar. Nos estamos levantando campamento, nos estamos yendo. Hemos pescado bien, hemos comido mejor. Mejor todavía. Sí, la verdad que el lugar es alucinante. Nos podríamos quedar más tiempo nosotros. Pero a la Cenicienta se le terminó el horario. Empieza a apretar el zapato. Nada, pobre Juanpi, tiene que irse, así que nos vamos todos. No, pará, yo no sabría salir de acá. No, yo tampoco. No sabría salir. Yo corto el alambre y vamos. Sí, pero cortamos el alambre y caemos en Villa Gesell, no sabemos. Bueno, pero en una ruta vamos a encontrar. Sí, no, vamos empezando en círculo. Bueno, vamos a levantar las cañas y nos vamos a ir emprendiendo la retirada. En una retirada bastante larga que tenemos. Y después en algún lado nos vamos a parar a tomar un té. Porque Ignacio trajo. Yo traje las cosas para calentar el agua y Ignacio trajo el pesito. Brayton tiene que tomar un té. Eh, tiene que tomar un té, el tipo. A ver qué dice la Cenicienta. ¿La Cenicienta era, no? ¿Era la Cenicienta? Sí, a las 12 se tenía aquí. ¿A las 12? ¿Zapato decimos? Sí. De la cara, de la cara. Bueno, muchas gracias. No, primero vamos a agradecer al local. Un gusto. Muchas gracias y muy bueno verte conocido. Gracias Raúl, como siempre. Fenómeno, un placer compartir un día con vos. Cenicienta, ¿qué pasa? Tengo que ir a trabajar. Te tenés que ir a trabajar, Cenicienta. Bueno, dale. Nos vamos a ir porque... No soy el único. A Nasa también le dio un permiso corto. Ah, ¿tiene permiso corto a Nasa? Sí, sí. Estamos en casa. Ah, bueno. Ah, no, che. Es mal de la cuadra, eh. Porque Nasa también tiene permiso corto. Ah, un poquito. Y Raúl también. No, Raúl es un tipo libre. Raúl es un tipo que se puede venir a quedar acá a vivir. ¿No es cierto, Raúl? ¿Al cual? Esto no sabe nada. ¿Cómo se hace el gaseo ahí? Ey, esto no sabe nada. No sabe nada. Nasa. Marci. Un fenómeno. Saludos de nuevo, Alejandro. Saludos. En la arena de pescar. Dale, Cenicienta. ¿Vos sabés cómo salís de acá? No, pero... Porque Sandro quiere empezar a cortar al hambre. Y vos vamos a quedar a Villa Gesell. Igual me... No, 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 no indiqué. No, no indiqué. Es que no hay tanto eléctrico. Todos parcelas de 5 hectáreas así. El montecito ese va a apretar atención que sale ahí nomás la calle. Está derecho. Pero tenés que agarrar como 20 parcelas. La tijera de cortar al hambre es aislada. Ya la tengo. Aislada. Dígese. Suponía que nadie iba a pescar más. Ay, dejé la cámara en la camioneta. Mi amigo, el bombero loco, Sandro, se saca un bagre. Maestro. ¿Le va a pedir el sacanzuelo a Juanpi? No, porque... Mirá, 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 mirá. Si ya está acá. Ya está acá. Dale, dale, dale. Mirá dónde está. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vos ponés acá. Lo metés acá. Y ves que hace tope. Entonces, pegó un golpecito. Pero el saludo no te lo tiene bien. Nada, el problema es que es muy... Es muy rebaladizo. No, no es para esto. Es para ese pescado. Mirá. Mirá, 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 mirá. Esa es la que pega los tarascones. Bueno, no está funcionando. ¿No parometa? No parometa. Subila, subila, subila. Este corta el anzuelo. Tienes dientes. Bien, Ignacio. Bien, Ignacio. Ahí. Bien, Ignacio. Ahí está, ve. ¿Sacate? Ahí está. Ves que vos lo ponés y queda enganchado ahí. A ver, mostralo. Ponés ahí. Ah, claro. Ahí queda. Pero, ¿qué pasó? Este es demasiado grande para los pescados que saca sangre. Más pescado como yo. Necesita el saco de peces. Bueno, no. Con la boquita que eso tiene, no. Bien, bien, Ignacio, con la palometa. Bien. Magistral lo de la palometa. Qué linda palometa. Cuatro variedades de peces. Cinco con la cabeza. Cuatro variedades de peces. Sí, pero la carpa no salió. No salió el agua. No salió. No salió. La carpa no cuenta como captura. Y le va a quedar de por vida pegándole en la cabeza eso. Yo quiero saber a ver un veterinario cómo hace. Qué tendrá que ver que sea veterinario. Cómo hace para sacar ese anzuelo tragado, esa boquita chiquita. Si tuviera el cajón de cirugía, se lo saco al toque. Pero se lo jugaba. Tiene que vivir también. Y sí, porque tengo una pinzita que tac, tac. Ah, mirá. ¿No tenés la pinza vos, Andro, de esa? No, mi hijo no está tan cortada. Yo también. Mira, el equipo de... A ver, pará. Capaz que tengo. Los ojos, mirá. Yo sé. Juan, lo peje te lo lleva vos. Ya. A ver. ¿Lo vas a traer sí o sí, Chabelo? La nieta de él. No, tu hija. Antes que la nieta de él. La nieta de él. Tu nieta. Sí. Mancita, eh. Mancita. ¿Lo vas a traer sí o sí, le dijo? Sí o sí. Sin opciones. ¿Lo vas a traer sí o sí? No, no sé lo que le gusta al pejerré. Bueno, la próxima vez que voy a... Sofí, te prometo que la próxima vez me pongo empeño y voy a pescar alguno más, porque viste esto muerto. Si no... Bueno. ¿Vamos? Vamos por ahí. Vamos saliendo, vamos saliendo. ¿Por qué va el doctor por adentro de un zanjón y pretende que yo me metí de cabeza? ¡Oh! Pero fijate que lo encaró más decidido ahora. ¿También ahí derecho? ¿Entre que es más fácil que todos los que he puesto acá ando ahí? Sí, pero es el eléctrico. Tú tienes razón Ignacio, ¿por qué lo vamos a seguir? Claro, porque... ¿Quién es veterinario ahora? ¿Quién es? ¿Por qué es veterinario? Claro. ¿Es porque estudió? Claro. ¿Por qué tiene estudios? Si nosotros, nosotros los brutos vamos por lugares mejores. Acá con la zanjón quedan... La trompa acá desaparece. Que la bomba acá va a entrar. ¡Qué lindo golpe! ¡Qué lindo golpe! ¡Qué lindo golpe! ¡Él ya se ve arreglando! Yo no quiero romper, ¿eh? ¡Qué golpe para la familia! ¡No, para mí! ¡Llegamos al mismo lugar! Sí. Sin andar paseando por dentro del arroyo como hizo él. ¡Complicado! Pero le gusta, le encanta. Le gusta complicarle. Le encanta comer. Haciendo safari, ¿no dijo él? Sí. Claro, estaba haciendo safari. A que si tenía agua no se larga ahí. Se hacía un camel tropical. El rubio, el camel. ¿Está parado rubio también? El camel tropical. Qué antiguo el rubio. El camel tropical. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué se bajan todos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, hay otro... Ah, hay otra gamer. ¡Gracias, pibes! Dos alhambres. ¿Cómo hay cabel? ¿Qué pasa? Dos alhambres. Dale, doctorazo, dale. Vamos a ver cómo trabaja la rueda. ¿Qué hay acá, Carlos Santos? Un june de... Tres segundos. ¡Damele una moneda al pibe! Está golpeado. Por eso la simulina está lejos acá. Hay muchos pozos. ¿Qué no cabe este alambre? Hicieron un alambre. Hicieron un alambre. Había uno solo hoy. No, había dos. ¿Había dos? No, lleven puestos alambre. Bajó uno Carlos y uno Raúl. Exactamente igual. A Nasa se le trabó la puerta porque eso no puede bajar. Ah, con razón. Qué escodido. Es que... Bueno, nos vamos. Terminamos. Espero que hayan contado bien y que hayan hecho caso a lo que vieron primero. Tienen que haber hecho caso a lo que dije al principio del video. Y con talos pescaditos. Nos vamos. La verdad que un lugar que no conocíamos ninguno de los tres. No, no. Hermosísimo. Hermosísimo. Mucho calor pasamos en un momento. Mucho. Decí que estaba el gazebo. Sí, menos mal que el doc había tres de lazo. Al otro que se quedaba afuera me parece que el cogotito lo tiene. Eh, coloradito. Igual lo salvé con una cremita que tenía acá en la camioneta. Porque la camioneta mía es como una farmacia que se mueve. Te estás quemando mucho, ahí te doy protector solar. Qué fenómeno que soy. Qué fenómeno que soy. Qué bien te portaste. ¿Por qué estaba el sol? ¿Por qué no te ponés a la sombra? Terrible Fleming. Bueno, gente. Chau. Nos vamos. Vamos a seguir viajando por caminos de tierra. Hasta la pasada. Hasta la pasada.